Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda cordialmente su profesor de ajedrez, Darwin López, del Departamento de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Linares. Espero que se encuentren bien en sus casas, que se hayan entretenido con ajedrez, que hayan hecho ejercicio, que hayan buscado material acerca de la etapa de una partida de ajedrez, lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Así que en el día de hoy vamos con una nueva sección de Mates en Una. Este tipo de problema ayuda mucho al golpe de vista, a la visión del tablero. Vamos allá entonces, empezamos a calentar los motores con el primer ejercicio. Tenemos una posición en donde el negro tiene bastante material de más, tiene dos alfiles y dos torres, mientras que el bando blanco tiene solamente una torre y un alfil. Juega la blanca, ¿cierto? Paramos el video e intentamos solucionar este diagrama. Bueno, podemos ver acá que la torre domina la columna D y el alfil de G5 está muy bien posicionado en la diagonal H4 de 8. Por lo tanto, la jugada correcta para rematar esta partida con Jaquemate sería torre de 8. De esta forma se amenaza el rey con la torre. El alfil protege la torre de 8. Y el rey obviamente no puede venir a la casilla E7 porque está este alfil que domina dicha casilla. Por lo tanto, esta posición sería Jaquemate. El tema de esta posición es la debilidad de las casillas negras. Sobre todo está el alfil de G5 que está muy bien ubicado por la torre. Vamos al siguiente diagrama. Una posición muy entretenida, muy lúdica por lo demás. Tenemos estos lanceros que están muy bien ubicados en estas dos diagonales. Apuntando a la debilidad del rey negro. El negro lógicamente tiene más material. Tiene las dos torres, ¿cierto? Las torres son más poderosas que las tres piezas menores que tiene el blanco. El blanco tiene tres piezas menores. Dos piezas mayores del negro. Y una pieza menor que sería el caballo que está ubicado en la casilla B6. Joga a la blanca, paramos el video e intentamos ver cuál es la solución de este ejercicio. Bueno, claramente la debilidad está en la mala exposición del rey en G8. Por lo tanto, con la pareja alfil apuntando, ¿cierto? En esta estupenda diagonal del alfil de casillas negras. Que impide que el rey venga a la casilla G7. Además, por otro lado, el alfil de D3 está apuntando a un peón de enroque conjuntamente con el caballo. ¿Ven? El rey en este minuto no tiene ningún movimiento posible. No puede venir ni a F7, no puede venir ni a G7 y no puede ir a H8. No hay movida posible. Bastaría con que una pieza, en este caso el alfil... De esta forma, el alfil amenaza al rey. El caballo defiende al alfil de H7. El rey no tiene donde moverse. Las negras están totalmente perdidas. Y la blanca se nota el punto. Pasamos al siguiente ejercicio. Ya, acá tenemos una posición, el de apertura. En donde la blanca han iniciado con E4. Han desarrollado su alfil en una muy buena casilla. En la casilla C4, ¿verdad? Apuntando a uno de los puntos más débiles del tablero. En la casilla F7. Así como la dama. Ambas piezas apuntan al punto F7. Cabe decir que la dama fue desplazada, fue tentada para dar ese jaque mate aquí. Ya que originalmente el caballo de G1 debiera estar en la casilla donde está la dama. Porque esa es su casilla natural. Este es como una especie de mate pastor. ¿Ya? Donde la dama se desarrolla F3. Y para aceptar el golpe que le van a dar a la negra ahora. ¿Qué sería? Paramos el video. Segundito. Vemos la solución. Encontramos que la jugada correcta es. Dama por F7 jaque mate. La dama amenaza al rey. Que está en E8. Y el alfil, por supuesto, protege a nuestra dama en F7. Un clásico mate. Millones de mares han dado de esa forma. El clásico alfil en C4. Y la dama amenazando a jaque mate. Esto fue un descuido del... Lógicamente un descuido del... Del negro. El negro seguramente desplazó su alfil. De... Que estaba en F8. A la casilla C5. No vio venir el peligro. Y le dieron el mate. Ustedes han sido tal vez más sensato. Desarrollar. Bloquear el... La dama, digamos. La acción de la dama. Bloquearla con el caballo en F6. Para que la dama no... Hubiera dado mate. En la casilla F7. Avanzamos. Este mate... Es un clásico. El mate más corto de ajedrez. El mate del tonto. O el mate del loco. O el mate loco como le llaman. El negro ha jugado... O sea, el blanco ha jugado de 4. El negro ha hecho una jugada... Mala, por así decirlo. F6. Una jugada que debilita mucho la casilla blanca. El blanco ha jugado de 4. Los dos ponen en el centro. Como vimos en la clase pasada. En la apertura. Dominando el centro del tablero. Dándole vida a los alfiles. ¿Verdad? Y el negro me ha hecho jugadas... Muy malas. Como F6. E4, F6. D4, G5. Ha desplazado el peón de G. A la casilla G5. Debilitando mucho esta diagonal. Si lograra posicionar una pieza en H5. Lograr amenazar al rey. Enemigo es en la pista. Detrás de un problema siempre hay un tema. Y el tema en esta ocasión. Es la debilidad de las casillas blancas. En esta diagonal. Esa es la pista. Paramos el videito un segundo. Y encontramos la jugada ganadora. ¿Cuál es la jugada ganadora? Dama H5. ¿Verdad? Miren qué jugadón nos sacamos. De la chistera, ¿cierto? Sacamos un conejo del sombrero. Para dar un bello jaquimate. En donde las negras no supieron lo que pasó. Pasó una locomotora por encima del rey. Y no se entró de nada. Acá las negras están totalmente perdidas. Acá la pastilla. Y la blanca se agota en el punto. Pasamos al siguiente ejercicio. Identificamos el tema primero. Una posición donde equilibrada es material. Ambos equipos tienen las dos torres. Alfil de distinto color. El negro tiene dos peones de más. De material. Pero está el clásico tema. De la octava fila. Seguramente estas torres que están a seis. O sea, en a seis. Estaban a ocho. Y la sacó a seis. No se sabe lo que pasó en esta posición. Pero lo claro es que se abandonó la octava fila. Se desprotegió la octava fila. Ya que este rey está totalmente encerrado. Está en un pasillo. Está en una galería. No tiene un aire. No tiene donde escapar el rey. Bastaría que una pieza se colocara al fondo. Y amenazar al rey. ¿Cuál es la movida? Esperamos el video un segundito. Y encontramos la jugada ganadora. Tenemos la torre que domina esta estupenda columna. ¿Verdad? La tomamos. Y le decimos al rey. Jaque mate. Pasamos al siguiente ejercicio. Nuevamente. En esta posición. El blanco tiene material de ventaja. Si contamos las piezas. Siempre es bueno contar las piezas. Antes de. Iniciar. El problema. Eso nos va a ayudar a tener una evaluación. Cuantitativa del material que tenemos. En este caso tenemos dos torres y la dama. El equipo negro también posee las dos torres y la dama. Tenemos los dos caballos. El equipo negro también tiene los dos caballos. Pero tenemos los dos alfiles extra. Importante eso. O sea. El blanco cuenta con dos piezas menores extra. Los dos alfiles. La dama está muy bien ubicada. Sobre el territorio enemigo. Sobre el enroque negro. Porque no hay piezas. Que defiendan muy bien. El castillito del rey. El blanco podría haber jugadas útiles. El blanco podría enrocarse. ¿Cierto? Podría desarrollar el otro caballito. Sacar el alfil. Que serían jugadas naturales. Pero hay una jugada que conduce a la victoria inmediatamente. No olvidar eso. Por mucho desarrollo que queramos hacer. Por mucho enroque. Si tenemos jaque mateante. Hay que dar el jaque mateante. No se nos pueden pasar esas jugadas. La dama amenaza el punto H7 con el alfil. Paramos el video ¿verdad? Y. Concluimos que. La jugada es. Dama por H7. Amenazamos el rey. Mi alfil de D3. Defiende mi dama. Por lo tanto. La blanca ganará. Avanzamos. Ya. Este está. Interesante también. Nuevamente el tema se va repitiendo. El negro tiene. Dos peones de menos. Es verdad que tenemos dama cada uno y torre. Pero el negro tiene. Está disminuido materialmente. Sin embargo. Si jugamos impreciso. Hacemos una jugada pasiva. Como mover un peón. O mover la torre. En algún lado. Ya. Que no. Que no esté bien. Nos cometería la dama. El negro aquí. Se está comiendo la dama gratis. Eh. Importante eso. A su vez. Esta dama blanca. Está ejerciendo una presión. Notoria. Sobre el rey enemigo. Ya que clava la torre de F7. La torre de F7 está inmóvil. Esta torre no se puede mover. Fíjense ustedes que esta torre. Intenta moverse. Obviamente que no se puede mover. Porque sería. Jugar ilegal. Pero si yo la quisiera mover. El programa no va a dejar hacerlo. Porque además que le toca jugar al blanco. La dama. Está clavando. Esta torre. Si no estuviera la torre. El rey estaría jaque. Por lo tanto. Esta torre de momento está inmóvil. Ya. El tema radica. Que. El rey está perjudicado. Porque. La octava fila. Está indefensa. Nuevamente. Entonces. Volvamos el video. Un segundito. Chas. Y aceptamos. El palo. Al rey. Negro. La jugada sería. Torre. De ocho. Jaque mate. La torre amenaza al rey. Y la torre negra. No puede venir a auxilio de su rey. Porque no puede ser movida. Ya que está. Clavada por la dama. ¿Ven? Ninguna pieza puede comerme la torre. Y. El rey no se puede mover. No puedo cubrir. Así que jaque mate. Curioso ejercicio. Vamos al siguiente. Este ejercicio. Tenemos el mismo material. De empieza. Digamos. Torre y torre. Caballo y caballo. Alfero y alfil. En peones. El negro tiene dos peones pasados. Que no tienen oposición. De otros peones. Por lo tanto. Si jugamos impreciso. Y empezamos a hacer jugadas pasivas. El negro va a sacar su caballo. Va a sacar su alfil primero. Y nos va a terminar. Va a activar su torre. Y nos va a terminar ganando la partida. Lo malo del blanco. Que tiene material de menos. Tiene dos peones de menos. Lo bueno del blanco. Que todas sus piezas están activas. Mi alfil está activo. ¿Ven? Mi caballo está muy activo. Dominando casillas. Importantísimas. Ya. Muy bien el caballito. Y la torre. Clavando este peóncito. Este peón también está clavado. Si no tuviera este peón. El rey quedaría jaque. Las piezas blancas. Tienen un dinamismo. Absoluto. Muy bueno. En cambio. El equipo negro. Tiene dos peones de más. Pero. Estas piezas. Son mero espectables. La única pieza. Que jugaría un poquito más. El alfil. Dominando la diagonal. C8. H3. Igual el alfil. Lo bueno del alfil. Que domina a larga distancia. Aunque esté en su casilla original. Algo hace. Pero la torre no hace nada aquí. Y el caballo tampoco. Ya. Entonces por eso. La jugada siguiente. Tiene que ser precisa. Nuestro alfil de B3. Domina una importante casilla. Que es G8. No dándole paso al rey. Para que se integre al centro. Por otro lado. La torre clava el peón. Bastaría que una pieza. Le diga jaque al rey. Para hacerle jaque mate. Ya. Puede marear. Esta jugada. Tal vez. Paramos el video. Un segundito. Y descubrimos. Que la jugada es. Caballo G6. Claro está. Porque. El caballo. Amenaza el rey. Con jaque. El rey. No puede venir a la casilla G8. Porque está el alfil. Y además. El negro. No puede comer el caballito. Porque quedaría. El rey. Quedaría. Jaque. Sería una jugada. Ilegal. ¿Ven? Por lo tanto. Ese hermoso jaque mate. Es típico. Muchas posiciones. Se ha dado también. Este jaque mate. No igual. Pero. De otra forma. Sí. Con el caballo. Dándole jaque. En G6. El rey. Y la torre. O puede ser una dama. Que esté clavando el rey. O la otra torre. Pasamos al siguiente. Este está. Pero. Muy. 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 Bueno. Un problema. De mucho ingenio. Mucho ingenio. Hay que darle jaque mate al rey. Pero. ¿Cómo? Podríamos intentar. Jugar dama. E5. Comenzando el rey. Pero el rey. Simplemente nos comería el peón. Está indefenso. Y no sería. Mátenuda. Lo curioso. Es que este peón de F7. Está comiendo la torre. ¿Ven? Y al comer la torre. Por ejemplo. Vamos a comer la torre. No llegar y pedir cualquier pieza. Por eso es que este problema. Es de mucha astucia. Mucho ingenio. Por así decir. Paramos el video. Y pensamos. ¿Cuál es la molla correcta? Comimos la torre. Pero. Cualquiera se sentaría. Y coronaría una dama. Voy a coronar una dama. Al coronar la dama. El rey. Negro. No tiene donde mover. Ya que todas las casillas. Alrededor del rey negro. Están dominadas por el equipo blanco. La dama domina toda esta. Fila. La fila séptima. El peón de. Que está en F5. Domina tanto la casilla. E6 como G6. El rey de F4. Domina la casilla. E5 y G5. Y. Lógicamente. El rey no puede. Venir a estas casillas. Está todo ocupado. Por lo tanto. La pastilla sería. Ahogado. Y sería empate. Imagínense ustedes. Teneran dos damas. Y dejaran al rey ahogado. Lamentable. Sería lamentable. ¿Verdad? Por eso. Pensar bien. Antes de tomar la decisión. Nuevamente. Ah. Pero es que ahora pedimos torre. Grave error nuevamente. Porque el rey. Sigue estando gado. Si fíjense que aunque no estuviera la torre. El rey. No tiene casillas donde mover. Todas las casillas. O las cubre la dama. Las que son estas casillas. La casilla de 7. F7 y G7. La casilla de 6 y G6. O estas por el peón. Además por la torre. Y la casilla. E5. Y la casilla de G5. Por el rey. Y además por la dama. Entonces también sería ahogado. Vamos para allá entonces. Entonces alfil. Alfil seguro. Ni la dama. Ni la torre. Ni el alfil. Le hacen jaque rey. En este minuto. Fíjense. La misma historia. Ahogado. La misma historia. Se repite esta historia. Esta triste historia. Ahogado. No podemos hacer eso. La jugada correcta es. Tomar. Y coronar. El caballito. Miren que hermoso. Porque el caballito. Amenaza al rey enemigo. Con jaque. Ninguna otra pieza. Al comer la torre. Al coronar. Amenaza al rey. Solo el caballo. Y como la dama controla. Todas estas casillas. Ciertas estas casillas. Donde puede ir el rey. Que no. Obviamente que no puede ir. Porque está la dama. El peón. Controla. La casilla de 6 y G6. Y el rey. También controla esas casillas. Las vamos a poner en verde. Ahí va a diferenciarla de la otra. Que el rey no puede moverse. Jaque mate. Y además está amenazado por el caballo. ¿Ven? Ahí ganamos la partida. No el coronar las otras piezas. Solo el coronar el caballo. Y darle el jaque mate al rey. ¿Ya amigos? Vamos al siguiente de grama. Y el último. Juega a las blancas. Y ganan. Estos peones. Vienen hacia acá. Y el peón blanco. Va hacia allá. Está coronando. Pensaba un minuto acá. La posición es crítica del rey. Si jugara. Podría. Bloquear. El peón pasado. Que tiene el. El blanco. ¿Cierto? Metiéndose en la casilla de F8. No queremos eso. O el rey se puede arrancar. En algún minuto. A la casilla de 6. Y ya no le vamos a dar. Jaque mate en una jugada. Y la idea. Es enchenar eso. Jaque mate en una jugada. La visión de tablero. ¿Cuál es la jugada? Pensamos un minutito. Paramos. Hace todo el video. Pensamos un minutito. Además decirle que paren el video. Porque se lo he dicho en cada ejercicio. Para que no se lo olvide. Pero. Eso. Va a ver ustedes. La jugada es. Coronamos nuevamente. Es el secreto. Pero ahora sí. Ahora no sirve coronar caballo. Porque el caballo. Si coronamos caballo. No le hacemos jaque mate en una jugada. Y el caballo no da jaque en diagonal. ¿Ven? Ni torre. Alfil puede ser. Alfil. El alfil es amenaza al rey. Pero rey. Se no escaparía. Y por lo tanto no haque mate en una jugada. Eso no es haque mate en una jugada. En una movida. Esta jugada correcta es. Coronar dama. ¿Ven? Ahí le hice yo un dibujito. De ahí lo hago de nuevo. Para que ustedes vean. Los cuadrantes del tablero. Aquí la dama está amenazando al rey. El rey no tiene donde escapar. No puede ir a la casilla de 6. Ni de 8. Ni de 8. Ni de F7. Ni de 6. Ya que la dama. Domina. Todas esas casillas. ¿Ven? A su vez la dama. Está siendo defendida por la torre. ¿Ven? Importante. Este tipo de ejercicio. Ya que desarrolla la visión del tablero. Y. Ver. Los cuatro cuadrantes. Más importantes. Lo único que existe. Lógicamente. Pero es que de repente uno. Como la acción está en este cuadrante. Sería este cuadrante. Uno solo. Pone el ojo en ese cuadrante. Y ve así. Se inclina inclusive. Se inclina la cabeza. Y mira ahí nomás. Y no ve lo que está pasando. Por ejemplo. En el cuadrante del lado. En este caso no pasa nada. Porque no hay piezas. Pero igual hay que ver. Igual hay que ver. ¿Ven? Este sería el otro cuadrante. Y por último. Este cuadrante. Son cuatro cuadrantes. Dieciséis casillas. Mirar. Como en la conducción. La visión periférica. En el ajedrez. Técnicamente es lo mismo. Mirar lo que está ocurriendo. Alrededor de nuestras piezas. Si tenemos una pieza colgada. Si una pieza no está indefensa. Si no está haciendo nada. En el partido. Si tenemos algún ataque. Si hay alguna casilla débil. Ver todas esas cosas. Que en una partida ajedrez. Tienes que evaluarla. ¿Ya vieron? Esta ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Revisen el video otra vez. Hagan los ejercicios. Una y otra vez. Repasen. Asóciense con estas figuras de mate. Que les va a servir. Porque más que se les da. Algún tipo de posición así. De las que hemos estudiado. Y en los videos siguientes. Vamos a seguir haciendo. Algunos volúmenes de mate en una. Para seguir entrenando la táctica. Y la visión de tablet. Que es muy importante. En una partida ajedrez. Así que amigos. Les mando un gran abrazo. Que estén muy bien. Me despido. Hasta luego.